¿Qué es Sarta? Y no encontrar ese vestido que te quieres poner y que sueñas ponerte a un precio accesible. Empecé a soñar en grande, empecé a decir, esto puede ser tan grande como yo me lo imagine. Entonces ahí es donde nace ese gran sueño de tener una gran empresa que ponga al alcance de todas las mujeres y de todas las personas esos vestidos aspiracionales con los que siempre soñamos para esas fiestas especiales. ¿Por qué como un gran sueño? Porque en ese momento no contaba con los recursos económicos para empezar a ejecutar lo que tenía en mente. Entonces es ahí cuando empezamos a aplicar a convocatorias, apliqué a Impulsa, apliqué a Guaira y en Guaira en el 2013 quedamos ganadores y fueron los primeros que creyeron en nosotros y nos dieron 50 mil dólares para empezar a desarrollar el sueño de poner vestidos increíbles al alcance de todas. Antesitos de Guaira, antesitos de tener el primer capital, la primera persona que creyó en mí para desarrollar este proyecto fue mi hermana, Lina González y fue la primera persona que me empezó a dar una cuota mensual para poder empezar a ejecutar algo de lo que teníamos en mente. Y ya hoy en día tenemos a siete empleadas espectaculares. Puedo durar un día entero contándoles la historia de cada una porque es divino. Tienen nuestras historias de vida espectaculares y son las que hoy en día hacen realidad los resultados que estamos teniendo de Sarta que son increíbles. Lo que más me gusta es trabajar en Sarta es la unión que tenemos como equipo. Hacer de cuenta que lo está haciendo para uno, para que el cliente quede satisfecho y para que la empresa crezca, para que, para la buena imagen de la empresa. No cambio mi trabajo por otro hasta ahora. A mí me motiva sentir que estoy haciendo algo que para mí tiene significado en la vida, que tiene algún tipo de impacto. Cuando estaba trabajando, si bien habían cosas que me gustaban mucho y tú estás en una zona de confort y pues definitivamente ser empleado tienes muchos pros, para mí lo más importante era sentir que lo que estaba haciendo cada día y lo que me levantaba a hacer cada día tenía significado en mi vida. Iba a tener algún impacto a futuro. Estaba creciendo yo como persona y las personas que estaban alrededor mío estaban creciendo conmigo. El segundo año de operación nos multiplicamos por 10 en ventas. El siguiente año de operación nos multiplicamos por 3.5. Y las proyecciones de crecimiento son mantener niveles de crecimiento súper, súper ambiciosos. Hoy en día se puede pensar en cosas que probablemente hace 4 o 5 años no se podía pensar por herramientas, por actores, por personas que hay. Es decir, creo que estamos en pleno desarrollo de un ecosistema de aprendimiento. Empezó todo queriendo que fuera una plataforma de internet. Para que todo lo pudieras hacer por internet. Y en el proceso de ejecutarlo nos dimos cuenta de que sí es muy importante la parte digital como herramienta. Pero que lo más importante es la experiencia que generas alrededor de la marca. Y empezamos por ahí. La tecnología no es el fin. Hay que entender primero por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y un usuario queda irreal antes de hacer cosas que están puestas en los libros. O que es lo que un poco he visto en algunos emprendimientos de tecnología que no han funcionado muy bien. Que se han ido de una a hacer cosas sin entender muy bien el mercado, el usuario, el modelo de negocio. Pero una vez te metes en esto, no digo que no haya vuelta atrás, pero sí es un camino fuerte, pero que tiene unas recompensas increíbles. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.